Este proyecto que llamamos de Hotel Energy Solutions, es un proyecto que está dedicado a la reducción del uso del consumo de energía de los hoteles, de los establecimientos de acomodación y también a la renovación de las fuentes de energía que son utilizadas por los hoteles. Entonces es un proyecto que está ahora en su fase de aplicación piloto y cuatro destinos en Europa han sido escogidos para su aplicación. Un destino de playa que es Palma. Es un proyecto pionero que ha permitido a la ciudad de Palma ser la primera ciudad del mundo que utiliza un kit, una herramienta que ha creado la Organización Mundial del Turismo y que va a ayudar a los hoteleros para que puedan estudiar, analizar cuál es la eficiencia energética que tienen, qué cambios tendrían que realizar y qué coste les supondrían estos cambios y a cambio de todo ello, qué beneficio para el medio ambiente obtendrían. Palma es la ciudad que tiene más adelantado el proyecto, vamos a tener resultados en breve y en estos momentos son 22 los hoteles de la ciudad de Palma que se están beneficiando de esta herramienta y los recursos que conlleva que podría significar un coste para un hotelero si tuviera que realizar este estudio entre 40 y 50 mil euros. Por lo tanto es una forma de subvencionar un proyecto que de otra forma quizá el hotelero no hubiera podido permitirse, sobre todo en este momento, poder acceder a este tipo de herramientas.